Es el más profundo, no tuvimos profundidad en el día de hoy, cosa que en el partido de hoy habíamos tenido, y en el partido de vuelta jugando de visitas ya habíamos tenido, con llegada, profundidad, hoy no la tuvimos. Del otro lado tampoco era un partido que estaba parejo, quizás ellos tenían un dominio territorial, pero no tenían situaciones de gol. Y lógicamente con el gol buscamos poner más gente arriba. Igualmente estábamos jugando con tres puntas, con Pavón, con Funes Mori, con una mil resultados desde el inicio prácticamente, porque en el inicio también estaba jugando de punta, estaba jugando Pizarro. Y entendíamos que podíamos, con esos tres jugadores en punta, podíamos desequilibrar mucho más. Diego, buenas noches. Sergio Treviño, Fox Sports. Dos preguntas. La primera, ¿crees que la salida de Pizarro haya afectado mucho el funcionamiento de tu equipo? Y la segunda, ¿crees que abusó tu equipo en la cuestión defensiva, que cuidaron de más el gol? No. Con el segundo creo que no. Es decir, nosotros en los tres partidos anteriores de Liguilla habíamos mantenido el cero, defendiendo muy bien, compactos, juntos, y buscando, por repetir, teníamos tres jugalistas arriba, donde se quería ir muy grande, primero con Pizarro, Funes Mori y Hurtado, después en la salida de Pizarro no creo que sea excusa para nosotros, entró Pavón, un jugador de seguir grande también. No creo que, ni primero que hayamos buscado cuidar el cero o no atacar, no puedo repetir, creo que no, le hicimos en una fase, lo hicimos bien, en la otra creo que no estuvimos, como requería el partido, ser mucho más profundos, mucho más punzantes, animarnos a más. No lo tuvimos y eso, por ejemplo, el partido fuera equilibrado, ellos dominaban el territorio realmente, pero no había, creo que hubo la de Marcelo que fue con el penal, la del primer tiempo, después algunos centros y la del segundo, la del gol, con remates a puerto, en las intervenciones del portero, después no había ese tipo de situaciones. Este sí centro que lo manejábamos bien, pelotas frontales que las manejábamos bien y pensamos que podíamos atacar mucho más los espacios de lo que lo pudimos hacer. Por acá, buenas noches, Alejandro Alfaro del periódico, esto suele ser injusta la posición de la portería, porque en otros partidos Barovero fue clave, sacó muchas pelotas importantes, pero esta noche escupe dos pelotas, una termina en penal, otra termina en el gol. ¿Cómo lo viste regresando al vestidor, al término del juego, a sabiendas de lo que sucedió en esas jugadas en particular? Entiendo que Marcelo nos ha dado a nosotros un equilibrio muy grande, nos sentimos muy felices de tenerlo y estamos muy tranquilos con él. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Opa Libertadores de América, gran final, este domingo, 2PM 11AM Pacífico, por Telemundo. Opa Libertadores de América, gran final del fútbol. En locking territorial nacional, este domingo, 797 program richt